Buenas tardes, hijas e hijos de la Tierra. Quiero llevaros a un lugar, a un lugar mágico, donde caben todos los lugares. Un lugar sin tiempo, donde caben todos los tiempos. Un lugar donde nacen todos los sueños. Abramos los ojos del alma y adelante. Un lugar donde nacen todos los sueños. 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 Bienvenidos a la botica mágica de la Escuela Hijas de la Tierra. Bienvenida. Vamos a caminar por su senda. Vamos a entrar en sus aguas. Música Espíritu del abuelo Romero, siempre acompañándonos, siempre, en todas las partes del planeta. Abuelo Tomillo, gracias por sanarnos el corazón, gracias por acompañarnos. El bastón de la palabra, lo utilizamos en todos nuestros encuentros. La jara, bendita sea la guitarra, bendita tu magia. Estas cremitas las hicimos este fin de semana en Herbología y Alquimia Mágica. Son divinas, pura medicina. Calderito, calderito sagrado. Rosita de Jericó, floreciendo aún más allá de los desiertos, como las hijas de la tierra. El santuario de las hadas. ¿Qué ves? Es tu alma. La cueva, la cueguita de los duendes. Dentro de esa cueguita, duermen. El mundo de lo sutil. El mundo de la poesía. Elixires florales. Conruda, romero, piedras. Los hacemos en el curso de Herbología y Alquimia Mágica. Todas las hermanas juntas. Desde todas partes del planeta. Las aguas de tantos lugares del mundo. Bendito cuadro. Bendito cuadro que dibujó la hermana Marianela de México. Un artista, una artistaza hermosa me lo regaló este mes de julio en el encuentro que tuvimos en México y en su honor, en honor de todas. Gracias. Gracias. Gracias, hermana. Eso somos todas. Esa es nuestra esencia. Esa es nuestra luz. Esa es nuestra esencia. Esa es nuestra luz. La medicina de la tierra, la sangre de la vida impregnada en las flores como este aceite de hipérico recogido aquí en las montañas. Lavanda, hierba luisa, romero, tanta medicina nos da la tierra, tanta luz, tanto amor, tanta abundancia, tanta belleza. Gracias, madre tierra. Gracias, madre tierra. Mis librijos. Aquí están los tres. Las oliditas recién recogidas. Y ella es mi gatita. Pon, pon. Me encanta. Me encanta esta camita. Este lugar sagrado que abra los corazones del mundo, que abra el entendimiento. Palombra. Y ella es mi herكن. Gracias por la magia que habita en vuestros corazones. Gracias por hacer posible a todas las hermanas de la escuela, hijas de la tierra, esta aventura que es de todas. Gracias Marilu, hermana maravillosa, por estar siempre con tanta fuerza, tanto amor, tanto servicio. Gracias a las hermanas del grupo de Herbología 1. Tengo a Adriana, Diana, Irene, Julieta, Laura, Paulina, Romina, María, Elena, Sandra, Milena, Joana, Isbari. Y también a Inoa, Rosa, Lupe, Laura, Linda, Paula, Belén, María José, María Pía, Lilian, Linda María. Gracias a las hermanas del grupo de Herbología y Alquimia Mágica 2. También, gracias Mercedes, Samantha, Marilu, Juana, Laura, Lau. Seguro que somos muchas y alguna queda por nombrar, pero decir que estáis todas, todas aquí. Estamos todas, hermanas, creando este maravilloso sueño. A las hermanas que deseéis sumaros para el grupo que va a abrirse en noviembre, podéis hacerlo desde ya, escribiéndonos a hijasdelatierraherbología.com o en nuestra página, escuelahijasdelatierra.org. Ahí está recién actualizada, tenéis toda la información. También vamos a comenzar dentro de poquito más formaciones hermosas, como el despertar de la maga, escritura curativa, que ese es algo muy especial y más adelante os informaré. Además también comenzaremos en noviembre el curso online de facilitadora de círculos de mujeres. Tantas cosas, tantas hermanas, tantos sueños. Solo me queda deciros gracias, tranquilas. Desde lo más hondo del corazón, y gracias, madre tierra, por darnos todo a manos llenas. La magia es real. Si los ojos que la miran, la saben ver. Gracias.